Se han parcializado con el demandante, aduciendo de que esta propiedad es suya porque cuando estuvo vivo el padre de esta familia, Ticerán Virgües, estaba en vida. El hermano Godofredo Ticerán inducía al alcohol a su hermano y lo metió al Arco Herrera para apropiarse de sus propiedades en Vima y luego aquí en Chimbote. Esta posesión, este predio que ahora está en litigio y las autoridades se han solidarizado con él en forma prepotente y desoyendo tal vez los mandatos que ordena la ley han presentado ellas pruebas de que la firma grafotécnica no se presta a su letra del difunto, de la persona que supuestamente a él le ha firmado una letra y otra de que en su documento de él figura como soltero, habiendo sido casado, desde que él llegó a Cachimbote, él ha sido casado y él pretende despojar de sus propiedades a sus sobrinas, aduciendo de que es propiedad de él porque tiene esa deuda supuestamente. Toda la vida he estado así enferma, que tuve un accidente de auto y ni aún así he tenido bastante percance. A mí muy poco me atendían, me veían como una persona, como un microbio ahí en el juzgado, pero sí a otros que van como tienen plata o como ya han arreglado porque se ve que es un arreglo. Porque en Lima yo ya mandé el peritaje de mi padre y el señor que he ido me dijo, señora, no doy el nombre porque no quiero involucrarlo, me dijo, señora, no es la firma de su padre, no es la firma de su padre pero no puedo comprometer a mis colegas, me dijo. Y después me dijo, ya señora, lo vamos a ayudar pero manden unos 7 mil soles, nosotros no tenemos plata, por eso no nos hemos podido defender, porque nunca esta casa, desde que está en ese litigio, no hemos podido ni alquilarlo, porque nadie quiere, porque el hombre pasa, oye, por si acaso tengan cuidado porque ustedes van a salir perdiendo. Entonces la persona que quiere venir acá tiene que invertir y tienen temor a invertir. ¿Cómo se llama la persona que está usted en el problema? Yo estoy con problemas con mi tío, el hermano de mi papá, el Godofrero Dicerán Aquino. Mi padre fue una persona que tomaba mucho, desde que yo tengo un sergazón, él era una persona muy buena, cariñoso con nosotros, nos quería mucho, pero tenía el mal del alcohol. Y casualmente en la taleta nosotros presentamos un papel donde mi papá tenía alcoholismo crónico, cirrosis hepática, asma bronquial y edema pulmonar. El 23 de septiembre de 1999, y ellos vienen el 26 a buscarle a mi papá con una hoja, y nosotros desconocíamos, hasta que después viene una hoja de que a mi papá le han prestado 22 mil dólares americanos. Nosotros no hemos podido pagar porque no teníamos plata, mi papá nos dejó sin dinero, porque todos ellos venían, sacaban, incluso cuando a mi mamá lo detienen, a mí me dejan sola. Yo en ese tiempo era jovencita, con mis hermanos que estaban esparcidos que en uno o en otro lugar, porque no te podía, porque yo era joven, era una adolescente en ese tiempo. Ahora señora, sabemos que ustedes tienen el temor de un desalojo. Sí, mire, estamos ya prácticamente cualquier rato, ellos van a venir a lanzarnos. Ya han sido notificados. Ya ha habido un papel donde dice que va a haber orden de lanzamiento, pero no nos dicen la fecha, pero ahora quieren venir cualquier momento. Nosotros tenemos temor, porque verdaderamente es injusto. Dicen que ya, así no sea la firma de mi papá, así venga el peritaje, nada pueden hacer porque ya nosotros no nos hemos defendido a su debido tiempo. ¡Gracias!